No, no, ahora no, eso estuvo arruinado Mejor vamos a tomar sopa Sí, la verdad que sí, eso no Pero lo bueno es que estuvo bonito De al lado Pero eso de un solo le corta enfermedades a uno Ajá, por los lados No puede ser esa niña, con camisa Ah, pues así No, le pondré un saludo Sopiada No, eso fue Fueron dos minutos, nos dieron algo Me acabo en el platón No, 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 no Lo hay que decir Hay que decir Es la razón Codida ¡Muy bien! ¡Está llena! ¡Muy bien! ¡Ahí está listo! ¡Bueno! ¡Vieron de lo que te perdiste, chicle! ¡Esa agua estaba tan rica! ¡Qué rica estaba al lado! ¡Sí! ¡De verdad! ¡Muy bien! ¡Ahí está listo! ¡Ciclín! ¡Ella pagó la pupusa! ¡Con tirona! ¡Y gulo! ¡Yo me tiré por la ciclín! ¡Yo les dije! ¡Se bañan por mí! ¡Cama! ¡Cama! ¿Qué crees que van a ir haciendo? ¡No me da la gracia! ¡Y como ahorita no puede correrse! ¡Cama que se le quite ese suyeso! ¡Y tiene que pagarme! ¡Y la voy a volver a dejar así! ¡Está preparadora! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Mira ya va Lalo otra vez! ¡Ya le gustó! ¡Ah! ¡Y la agricultura! ¡Ay lo de? ¡Ah! ¡Ya mi, la vaina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero hay que verla! ¡TEGA! ¡TEGA RE diversity! ¡Ay! ¡No! ¡Aquí esta! Aquí ya está servido Mira estoy temblando Hasta para llevar Va a ver Va a comer aquí Ay restaurante Todo eso le salió Y eran 10 10 gallinas Ay ya no temblando Lo siento Y agüita no hay Hermano no le hablo Ay lo extrañaba Sigue el turno Sigue el turno Decía que me extrañaba Vuela tanto así es el cariño Aquí uno dos tres Otra vez enseñanos Otra vez la repetición Ay que frío Siento Dios Cama Cama que es esto ¿Qué es esto? ¿Sabes que me dio la llana? ¿Qué le digo? Madre ¿Qué es eso? Anda temblando usted No yo no quiero ya solo eso Yo sí ¿Qué quiere madre? No anda temblando Dele a la madre Dele a la madre Dele a la madre Dele a la madre ¿Quién quiere en la madre? No, guaca No, pruébenla ¿En serio no sabe mal? Y es que no me han visto A mí tomar sopa Con clases Él acerca la cabeza Ya con eso ya no me desmayo Ya con eso ya no me desmayo Ay no, no temblando mucho Ya le duele con clases Él acerca Es que no te sale más fácil Sí, es especial Mira pues cabal así Todo el aceite que trae la sopa Y lo más bueno Ella se lo toma Es lo mejor ¿Este Julio o la sopa puede tomar? ¿Va a su comanda? ¿Solo sopa? No la sopa Ajá La deína no ¿Cómo agarra esto Julio? No puede Ah sí No puede Mira si lo agarro Y deja Agarra la hueva Todo lo tapo Mire y lo ve Ah pues sí Se puede tirar Ahí está Ahí está Y cómo más Esto me llega No le llegan No le llegan Los dedos Bécil Agarra la con los dos Agarra la con los dos Mira que no ves Que el like La nada más Todo el mundo Es lo mismo De la chicle La chicle La quebradura Pero es lo mismo Y hasta aquí Pero a la vez Es necesario A la vez Es necesario Se me rindió la mano Y un solo se me cayó No Mira Hay una mesita Mira Me pones allá Mejor Yo digo Que es necesario Yo digo Que es necesario Lo que hace Se quiere De este lugar Se lo llevaron Y se lo comió Si en el fuego Huesudo Ay bubisito Aquí nos tiene que mayor A nosotros Chufriando de hambre Por eso no estamos Densaditos Más boba Nayeli Lo bueno Es que Chica no va a desmayar Porque tiene su plato de comida Y ve ¿Cuándo va a desmayar? Mira Hoy sí Verdad Chocoyo No te vas a desmayar No Lo que no me pasa a mí Es que te camara así Cormen Mira Mira Come 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 Y se desmaya Va bien raro Y se desmayan Y el gordomelo Que huracán Viene No gordos Es la vida Ay ¿Por qué no ande blando mucho? ¿Ya comió Jesselyn? ¿Me la lleva? No Ya comió mucho No me gusta la sopa Ah Que no le gusta la sopa Y no tiene sabor No tengo sabor No tengo olor Pero sé lo que me gusta Y lo que no ¿Sabe lo que Lo que le voy a quitar? Va a ser elote Va a ser papa Eso va a ser todo ¿Qué tiene sabor a la sopa? Es bien raro Porque cuando Anda comiendo algo Y te quiero limón O algo así Es que ¿Por qué sabe que le gusta? Es que uno sabe Pues si la panza Vas a creer que si yo no Si yo no tuviera Si yo no tuviera gusto Hija Yo aprovechara comer Lo que no me gusta ¿Qué atas? No ¿Qué atas? ¿Qué atas? ¿Qué atas? ¿Qué atas? ¿Vos ya estuvo? ¿Y eso qué es? ¿Qué atas? ¿Qué atas? Es el buche Ah, yo pensé que el... ¿El recto? ¿Y su barbo? No, hombre Yo pensé que el recto Es recto de la gallina La gallina no tiene recto ¿Qué atas? ¿Cuántas veces más llaves? Porque no conozco esta Es un puto que voy a llevar Hay para llaves Pero yo solo para la casa Le dije yo ¿A que te pague? Sí A ver Vaya a casa de los muñecos No vayan a la casa La dejamos ahí en el clóset de la pata Y... Ah, no Ahora me dijo que la quitara Ah, sí Ah, cierto Mi feo en la tarde Mire Lleva comenzando ya Mire Mire Este marranito chiquito Se va a desmayar también También Es que no come No soy No soy No soy Porque se desmaya Se desmaya Y la Jenny Ay, no Ya está Andamos bañándonos En las misiones A veces Cuando estamos en misiones Sí Ay, no A veces no comíamos Pero ya le gustamos A una Es que quizás no comes a la hora Pero come Pues sí Mira Quitatelo Cuando andamos de misiones No Pero Por lo menos lo hiciste Pero para el miedo Que tengo Tirarme de ahí Cuando andamos en misiones Y nosotros Pues andamos en misiones Nosotros también Nos vamos a tener Pero Fer me dijo algo Que Porque a la hora De que terminamos todo Y nos vamos a pegar una pañera Todo medio así Se prueba Para no le empacho Rápido Quiero comer pupusa Oigan No me vaya a decir Por lo menos uno Calma No temblando Hoy no Me voy a desmayar Porque no voy a comer Todo el día Yo no voy a comer Porque me espera Un trote Y para abajo Y de verdad Mucho todavía Y ayer No me vaya a comer No me vaya a comer No me voy a comer Y mejor no come Y la pupusa No es que para no especial Que consejo Yendo Porque yo para que no me cuesta A cabucear ahí detrás De que no vayan Porque me había llenado Un garrafatero ¿A dónde? A la pata A la pata Hay cucara ¿A dónde? A la pata 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 La Johanna Andaba una garrafa Ay gracias No me gusta el elote No me gusta el sopa Comaselo aunque no le guste El sopa no me gusta el elote No me preocupes Así es El elote no me gusta el sopa Yo el elote como sea No El sopa no me gusta También vi que había gelotillos El elote no me gusta Con limón y sal Los chufles que yo los había comido Ay le gustan Ay eso no sé qué es ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira pues yo con ganas de comer ¿Ah? Y esa chufle Ay no No se me antoja ¿En crema o en rico? Es rico Probalo Se llama chufle en crema No de veras Es rico Es rico No tiene ni No no tiene No creen como los pebo No es que no me gusta No hay que cortarse No me gusta Es rara Es rara estoy temblando yo no, Chocoyo y Henry es el encargado ahora porque yo no lo agarre primero eso eso con limón y sal así me dijo también a mí a mí me dijo eso porque ya se tiraba así es pero para mí era de la altura de llamar a la que tiraba